CENDA, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile. Hola a todos y todas nuestros amigos de las redes sociales y de la comuna de Angol. Soy Paola Clavel Fuenzalida, coordinadora del programa CENDA Previene Angol, y a través de este mensaje quiero invitarlos a que revisen nuestras redes sociales. Estaremos compartiendo una serie de actividades para desarrollar en familia. También compartiremos algunos mensajes preventivos, algunos tips, ¿cierto?, para los padres, madres o adultos cuidadores. Es un tiempo de compartir en familia. Estamos en verano, ¿cierto?, pero estamos en una crisis sanitaria y tenemos que estar al interior de nuestros hogares, cuidarnos. Así que los invitamos a que revisen nuestras redes sociales a través del Facebook, ¿cierto?, CENDA Previene Angol y a través de Instagram, para los más jóvenes, Previene Angol. Son todos bienvenidos y esperamos sus opiniones. CENDA, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile.